Para convertir a fracción, primero arriba se coloca todo el número pero sin el punto, o sea 196, abajo, siempre primero un 1 y como después del punto hay un solo número, entonces un solo 0, o sea la cantidad de números después del punto es la cantidad de ceros que se pone. Ahora esto se puede simplificar porque ambos se dividen entre un mismo número, entre 2, 10 entre 2 es 5 y arriba 196 entre 2 es 98, el 98 y el 5 ya no se dividen al mismo tiempo entre ningún número, por eso ahí termina, 98 quintos.